En torno al monumento Simón Bolívar, el Libertador de América, estamos en el parque de Rivadavia, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. En este momento se reza un rosario y se canta por la paz. La convocatoria es a la vigilia por la paz. Se escribió justamente la palabra paz con las velitas sobre la bandera de Venezuela. Y quiero invitarte a caminar un poquito para que veas la emoción, los rostros de la comunidad venezolana reunida en este parque. Contame un poquitito cuál es el sentimiento en este momento. Mucha tristeza, muchísima tristeza, muchísima impotencia. Pienso que estar acá es poner un granito de arena a pesar de la distancia. ¿Dónde está el resto de tu familia? Mi familia está en distintas partes del mundo. ¿Qué te gustaría decirles a todos ellos si te estuvieran viendo? Que estamos con ellos, que estamos aquí físicamente, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro todo está con ellos allá. Muchísimas gracias. Y claro, es el pesar, es la tristeza, es la preocupación por las imágenes que se ven de todo lo que está pasando en Venezuela. Contame, ¿cuál es el sentimiento? Una profunda fe, la esperanza en Dios está toda puesta nuestra confianza. Estamos aquí poniéndole todo en sus manos para que nuestro país salga adelante. ¿Hay familia en Venezuela todavía? ¿Quiénes están allá? Mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, todo. ¿Qué les diría si te estuvieran viendo? Que estoy con ellos aquí a través de la oración y que todo está en manos de Dios y Venezuela va a salir adelante y será libre pronto. ¿Qué soñás? Con volver a ver a mi hermana, a mi mamá, a mi familia. Muchísimas gracias. Y la comunidad venezolana reunida y están todas las edades. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo está en Argentina? Seis años. Hace seis años. ¿Cuál es el sentimiento ahora? No tengo palabras. Estamos muy tristes. Pienso en mi familia que está allá. Vienen cosas peores de las que ya vivimos. ¿Cuál es su deseo profundo? Libertad para Venezuela. La libertad. Muchas gracias. Contame, ¿cuál es el sentimiento de estar acá? Mucha tristeza, muchísima tristeza. ¿Hace cuánto tiempo estás en Argentina? ¿Con quiénes? Hace siete años con mi mamá, que está acá atrás. Con mi hermano también. ¿La mamá? ¿Cuál es el sentimiento? No, no puedo ni hablar desde, es así como que hoy que estamos aquí, estamos como más tranquilos, pero hemos pasado unos días muy, muy tristes. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus compatriotas? Que tengan fe. Que tengan fe, que tengan fe, porque si se va a dar, este es su final. Que tengan fe. Muchas gracias. ¿Cuál es el significado de esta velita encendida? Es el significado de la ilusión, del deseo de todos los venezolanos que estamos afuera y adentro del país, de que por fin sean libres, de que nuestros jóvenes, sobrinos, que quedan allá, puedan tener un futuro. Y de que se acabe ese mal llamado comunismo, ese gobierno malo que tenemos, que nos ha hecho daño desde hace años y nos separó. ¿Has hablado con tus queridos en Venezuela en los últimos días? Sí, sí, todos los días. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo están? Preocupados, pendientes, aconsejándome que yo esté tranquilo. Por suerte donde viven no están en zonas donde se generen las violencias, pero bueno, les afecta algunas limitaciones de servicio, de productos, de primera necesidad y eso, y nada, pero están bien. ¿Qué te gustaría decirle a toda la comunidad venezolana? Bueno, que sigamos adelante, que seamos buenos embajadores de Venezuela y que desde afuera, con nuestras herramientas, limitaciones, de la oración, del buen actuar, le demos fuerza a los que están allá, que son los que están más cercanos a luchar. Y nada, que sigamos creyendo en Dios y echando para adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Andy, este fue una propuesta, un encuentro de luz, justamente, la convocatoria a poder estar juntos, a poder compartir esta tristeza y generar un poquito de esperanza, ¿no? Porque todos los que están acá están con la esperanza de que vuelva la libertad a Venezuela. Habló un sacerdote, el sacerdote de la iglesia de Cacupé, que es una iglesia visitada principalmente por la comunidad venezolana, habló también un rabino, y hay, por supuesto, figuras del arco político presentes y también de distintas ONG de Venezuela, pero los protagonistas hoy son la gente, justamente, ¿no? La comunidad que vino a estar junta. Mariela Diegues, quiero agradecerte por este espacio, por estas transiciones. En instantes vuelvo contigo y me quedo con esas palabras de que la esperanza es lo último que se pierde.